Hola a todos, bueno como veis el vídeo de hoy es otro vídeo de últimas compras la verdad es que son últimas compras de mucho tiempo que he ido acumulando cositas hay compras, hay cosas que me han regalado, plan prensa, hay un poco de todo os adelanto que voy a dejar todo en la caja de información, vais a tener un enlace al blog o también podéis estar viéndome desde el blog, no lo sé pero en el blog vais a tener desde swatches a fotos digamos de primeros planos de los productos y en definitiva todo el tipo de información de este vídeo que no es solamente últimas compras así que si os interesa pues quedaos a verlo y sobre todo no olvidéis pinchar a la caja de información Bueno voy a empezar por así lo último que me ha llegado, voy a empezar por maquillaje he recibido un pedido de Nars que lo hice la semana pasada, me ha llegado esta, la verdad es que muy bien lo he enseñado ya por Instagram, más o menos, más o menos, no voy muy despasada en vídeos o sea que lo habréis visto hace poco he comprado un colorete y una sombra de ojos el colorete es el de 413 BLKR es este que veis aquí y es un tono que para verano está bien porque ya vamos estando más morenitas algunas yo no y es un tono muy subido entonces hay que aplicarlo con cuidado porque pigmenta una barbaridad pero es precioso es este de aquí hay fotos en las que me comentasteis por Instagram que parecen muy rosa pero es que no es no es muy rosa es bastante, bastante oscuro es bastante oscurito lo llevo hoy puesto bueno, me maquillé muy temprano así que lo que quede un poco por ahí como veis es bastante subidito de tono ahí lo podéis ver pero como os digo en el blog os dejo swatches y de todo está muy bien, es muy bonito y me gusta mucho para verano, es así un poco diferente y está guay, me gusta mucho os dejaré también en el blog y todo todos los precios y todas esas cosas todo, todo, todo lo dejo ahí la sombra, bueno la verdad es que la primera vez que me la enseñaron fue como, fue por Whatsapp y esto y fue como, es igual que la que la Club de MAC no la necesito pero después ya viendo swatches viendo que tenía un brillo distinto y demás pues la verdad es que no tiene mucho que ver con la sombra Club es la sombra Malaca que la llevo hoy puesta también solo llevo esa sombra quitando en el lagrimal que llevo otra que ahora os enseño y como veis si que tiene ese efecto de la Club que si aplicas mucha cantidad se ven mucho los destellos y según vas difuminando hacia arriba pues parece marrón también estoy maquillada desde esta mañana así que no se como lo vais a ver pero bueno veis que es entre gris, verde con un montón de destellos y bueno es una pasada me parece una joyita a unir ahí a las colecciones bueno a la colección de mis sombras de Nars veis que tiene pues ese destello verde entre verde, marrón, grisáceo morado incluso no sé me parece súper especial ahí la veis que tiene muchísimo brillo veis si la aplico así directamente pues parece como un marrón que no dice nada os he hecho un swatch mejor en el blog pero mirad me voy a aplicar un lápiz marrón y la voy a aplicar encima marrón bueno me da igual el color que sea al ser un graso se va a quedar el pigmento distinto ahí veis el marrón y veis que potenciado pues se ven ahí perfectamente todos los destellos en ese sentido sí que es muy parecida a la clap veis así solita es como que no dice nada voy a aprovechar que estamos en el vídeo para hacer la comparación con la clap y así vemos realmente si tenemos una no hace falta la otra ya os digo yo que sí pero bueno a simple vista pues veis son como muy muy parecidas la clap me da la sensación de que tiene un tono más marrón pero se parecen mucho lo que pasa que la calidad de las sombras de Enars me gusta muchísimo más que las de MAC claro el precio tampoco tiene nada que ver pero me gusta mucho más y entonces para ver con la con la clap la comparación pigmenta un poco más oscura directamente pero es marrón la otra tira más a un gris verdoso y encima del lápiz es más verde la clap pero vamos ahí veis que se parecen un montón espero que os sirva un poquito la comparación para haceros una idea de cómo es porque la ves en la web y no sabes muy bien qué tono es porque en la web parece más verde o no sé yo busqué los swatches en Temptalia siempre lo busco ahí todo porque esa mujer tiene todo el maquillaje del universo y casi siempre que quiero buscar algo lo tiene entonces me hago a la idea mejor pues esto de Nars he recibido también un pedido de la fresa de Strawberry Net y me he comprado la sombra Ice to Kill número 6 de Armani ya sabéis que me encantan estas sombras me parecen una pasada esta es la cuarta que añado a la colección y es este tono cobrizo bueno no cobre no es mentira es yo que sé metálico es como un dorado pero como un oro viejo que tira marrón yo que sé es preciosa y esta la llevo hoy en la zona del lagrimal que fundida con otra sombra la verdad es que me encanta como queda lo llevo muy sutil y también por debajo como si fuese una sombrita veis que es que es una pasada es super dorada es que estas sombras son impresionantes y me gusta mucho me gusta mucho para combinar con looks así un poco más marrones o looks también así un poco más bronceados también de cara ahora a verano no sé me parece preciosa me ha gustado muchísimo bueno no tengo mucho que deciros porque ya sabéis que adoro las Eyes to Kill me venía de regalo porque siempre te ponen cositas así como de regalo este gloss de Calvin Klein Delicious Pout en el tono Burst que veis que es como un melocotón es el más clarito que había y elegí este porque bueno es lo que más me gusta lo llevo puesto ahora mismo hablo raro cuando digo que llevo algo puesto en los labios ahí veis el tono me he pintado las uñas fatal no sé me he salido como mucho por debajo todavía estoy aprendiendo a pintarme estas uñas bueno pues como veis es un no da nada de tono pero si no sé tiene algo tiene mucho mucho destello y ese tono así en plan melocotón pues me gustó mucho y también me ha venido esta máscara de pestañas que no recuerdo haberla pedido como regalo que también es de Calvin Klein pero yo creo que estas cosas de regalo las deben tener ahí de hace siglos porque me he ido a maquillar con ella y está como bastante sequilla entonces pues para parecer que no tienes máscara de pestañas pues sí pero no sé a lo mejor es que estoy acostumbrada a máscaras más densas más negras y más impactantes pero es que me ha parecido una guarrería mega volumen máscara sí ya no así que no esta no me ha gustado pero el caballo regalado pues ya lo usaremos en el gimnasio bueno que más os cuento siguiendo con con pestañas esta la compré el otro día en mercadona porque la he visto en un montón de vídeos y siempre todo el mundo dice que está súper bien para lo barata que es son 4,99 o algo así y la verdad es que está muy bien a ver no es como las que me gustan a mí en plan súper súper exageradas pero para un look más natural o un maquillaje así de diario más de batalla yo me la voy a dejar en el gimnasio pero cuando salgo de gimnasio para darme está muy bien porque me llegaba a dar hasta 4 capas para probarla a ver qué tal y acepta muy bien la cantidad de producto entre capa y capa el gupillón es muy grande que a mí eso me encanta me gustan así súper grandotes y no es de silicona es cepillo pues normal de la máscara de pestañas de toda la vida no tiene ninguna forma extraña ni nada simplemente súper grande es un negro bastante intenso tampoco tan intenso como por ejemplo la In Extreme Dimension 3D Black de MAC si no digo de carrerilla no me sale esa es un negro súper intenso que es la que llevo hoy me gusta mucho no es tan tan intenso pero es que está genial es que es un 4.99 es que está súper bien sigo con pestañas me regalaron este riz a pestañas en burlesque a ver si soy capaz así en este en este tarrito a ver si soy capaz de abrirlo viene con las gomitas de recambio yo ya la he puesto ahí y os dio un poco de cosa porque yo que sé yo creo que cualquier cosa que te arrimes al ojo te da un poco de grimilla pero me parece que está muy bien el formato que parece un corta uñas me parece que está muy bien para ojos pequeños porque llegas muy bien a la pestaña entonces la coges me estoy mirando a la cámara no sé yo y apretas entonces levanta súper bien y vas por zonas y es lo que os digo para ojos muy pequeñitos pues quizás un rizador normal se hace como muy aparatoso o tienes que ir por partes o algo así y este es como mucho más conciso y a la hora también de hacerse a otra persona pues también me parece muy cómodo y es que me lo regalaron os dejaré el precio en el blog porque es que no no me acuerdo se lo preguntaré se lo preguntaré ellos para que me lo digan otro riz a pestañas que también me han regalado yo no sé han visto que soy fanática del tema de las pestañas y quizás pues te ha regalado me cosas esto me lo ha regalado mi peluquera me lo ha regalado Lancha un besito y este a ver si soy capaz también estoy un poco torpe ahí este es un riz a pestañas de calor es de la marca Maxcara y este bueno pues este lo encendemos aquí en el botoncito y ahora cuando se calienta os enseño está genial porque yo pensaba que esto era pues para como un riz a pestañas y luego te las maquillabas pero este lo bueno es que se puede utilizar con la pestaña maquillada entonces hoy por ejemplo que me maquillé hace ¿qué hora es? pues 10 horas me maquillé hace 10 horas pues a lo largo del día se te va cayendo la pestaña tienes peor aspecto y esas cosas y por mucha máscara que te vuelvas a aplicar no se recupera no se vuelve a levantar pues este riz a pestañas al calentarse que no sé cuando está caliente ya parece que está calientito sí pero estaba verde antes no estaba verde bueno pues este al estar caliente me voy a mirar en un espejo para aliarla pues lo que hace es como reblandecer un poco la máscara de pestañas y nos permite levantarlo entonces es tan simple como pasarlo así si ya está calentito no quema ni nada de esto y es lo que os digo se va calentando yo creo que se nota la diferencia se va calentando la máscara de pestañas y y la levanta que da gusto ya me hago la otra también es una pasada este producto lo venden en mi peluquería así que os dejaré el contacto de ellas por si las queréis preguntar a ver como conseguirlo o si os lo mandan o yo que sé que os digan ellas pero me parece genial para esto que estoy haciendo ahora mismo de que ya tengo la vista cansada durante todo el día y me vuelve a levantar la pestaña no sé parece machorrada pero a mi me encanta me parece que está genial más cosas me regalaron estos dos productos de tres mentira dos no tres lo que pasa es que como este ya lo tengo y me lo veis mucho pues lo he dejado aquí guardado estos tres productos de de benefit que estuve en un en un curso como de automaquillaje de cejas que lo mismo ha subido ya no yo creo que va a subir después que esta a lo mejor la semana que viene o algo así os voy a enseñar como me maquillo las cejas ahora que aprendí en ese curso y la verdad es que me gusta un montón con estos tres productos y es el give me brow mi tono es el medium deep el brow things este que me han regalado es el tono dark yo creo que es un poco oscuro para mi pero la verdad es que llevo ahora también la raíz tan tan oscura que no veo que quede mal la diferencia de que mi ceja sea más oscura entonces viene una parte de crema y una parte de polvo ya como veis lo estoy usando a diario por eso tiene ahí ya esos picotazos y luego el high brow que está súper bien porque viene muy bien para iluminar esta zona y difuminar y te da también ahí como más luz a la mirada es una pasada con esas tres cosas la verdad es que puedes maquillarte muy bien las cejas darte bien de máscara de pestañas y estás maquillada genial me gustó muchísimo esa masterclass y como os digo os lo contaré todo en un vídeo y estar atentas porque viene con sorpresa y ahí lo dejo hay muchas sorpresas últimamente y próximamente muchas después fui a MAC ya no me acuerdo ni qué día y como últimamente he subido muchos coloretes me compré el de Chanel os enseñé el Dallas de Benefit y no hacíais más que recomendarme el Warm Soul de MAC una y otra vez una y otra vez están todos los comentarios de esos vídeos me lo recomendáis por Instagram sobre todo por Youtube bueno y es que ya ha sido como lo necesito y estaba en dos ocasiones y no estaba y la última que estaba fui que fui estaba ya me entendéis así que lo cogí que yo como tengo el descuento profesional pues la verdad es que se queda muy bien en 17 o algo así me parece y la verdad es que es muy bonito os dejé en Instagram una comparación que os dejo por aquí la foto con el Laster y el Madly de Nars y me encanta es precioso es como muy sutil entonces yo creo que se va a quedar ya más para invierno es que quiero ponerme un poco morena este año no puedo seguir así de blanca no puede ser entonces veis que es muy sutil y la verdad es que es precioso no sé si me gusta más que los de que los de Nars estoy ahí lo estoy usando más desde luego paso a enseñaros este pedazo de lote de Brasil y Belleza que me lo han mandado también para probarlo todavía no lo he probado así que ya os contaré más adelante a ver qué tal porque quería ir acabando productos que estoy ahí es que tengo un montón de cosas y quería acabar antes de empezar con este porque cuando uso algo así un poco más específico que es tratamiento me gusta empezarlo y acabarlo para notar realmente los resultados y los beneficios entonces os lo voy a enseñar pero ya os hablaré de ello cuando lo cuando lo esté probando y cuando lo haya terminado son cinco productos en total entonces lleva un, dos, tres, cuatro o sea, como cinco pasos me encanta el packaging parece una cerveza me parece súper chulo es un tratamiento de queratina yo les comenté pues eso que yo realmente estoy completamente rubia debajo de todo esto para haber hecho todo el degradado estoy completamente rubia debajo entonces tengo el pelo tendencia a seco y súper poroso entonces les pedí algo que me hidratase muchísimo el pelo y me mandaron esta línea entonces pues eso como siempre vienen portugués o brasileño pues os dejaré más datos también en el blog pero como os digo son así como seis pasos es como para alisar queratina estas cosas pone frecuencia de uso una vez por semana y luego progresivamente una vez cada dos semanas entonces como va a ser tratamiento a ver si me pongo ya con ello y os lo voy contando como os digo lleva como el shampoo reparador la mascarilla con queratina por cierto no me ha dado por olerlo huele como a jabón a super limpio que me huele es que estoy ya casi casi acabando la mascarilla de Kiehl's y un shampoo de de ciaja y quiero terminarlo para ya empezar con esto luego lleva como una especie de rizante termoactivo que este será para hacer tratamiento luego está la continuidad y esas cosas un tratamiento restaurador intensivo de queratina que esto me encanta esto yo creo que este es sin aclarado este es sin aclarado y luego también el que era max que es argán entonces estos dos productos son sobre todo los que yo quería no me esperaba que me fuesen a mandar la línea completa pero yo quería sobre todo queratina y aceite de argán para después de lavarme el pelo que es lo que me aplico y después procedo a secarlo entonces ya os contaré a ver que tal no sé tiene buena pinta y es lo que os digo el packaging es que es súper chulo se abre así es que parece una lata de cerveza parece muy curioso así que ya os contaré a ver que tal tiene buena pinta y todo lo que he probado de Brasil y belleza la verdad es que me ha ido muy bien y por último y no menos importante una colaboración con Beauty Makeup tienen cositas de Ciaja de a mi bueno yo que sé es que tienen un montón así de de marcas que por lo general me gusta de Cravetons estoy empanada de Vanity Tools y bueno esto es una colaboración me han mandado estos productos y primero os lo enseño y luego os cuento he pedido el champú para pelo seco de Ciaja que es el que estoy acabando y lo he vuelto a pedir porque me encanta os lo recomiendo totalmente me sigue sorprendiendo lo barata que es esta marca y lo bien que funciona y estoy encantada me gusta muchísimo me deja el pelo súper bien y lo utilizo como primer lavado generalmente me encanta y la mascarilla de Oliva que os tengo que decir una cosa gasté un bote entero y ahora estoy ya prácticamente terminando el de Kills no he notado ninguna diferencia entre esta y la de Kills no sé luego cada pelo es un mundo ¿no? y yo aparte me doy muchos tratamientos para curarlo y demás a lo mejor por eso tampoco lo he notado en exceso la diferencia pero la diferencia de precio es abismal y es que no he notado ahí no sé me esperaba que después de utilizar esta al utilizar la de Kills fuese algo como madre mía esta mascarilla es la leche es genial pues no es una mascarilla o sea tampoco me ha sorprendido igual que hay productos de Kills faciales que me encantan y que me parecen irreemplazables pues la mascarilla nada entonces he repetido con esta porque me encanta os la recomiendo muy mucho también pedí este de Kraytons que es que lo estaba viendo en un montón de instagrams esta marca la he visto hasta en vips hoy que ha sido como hola no sé es como ha pasado un tiempo en mi vida que no me he dado cuenta que esta marca se estaba introduciendo en el mercado en fin he pedido este madre mía que cosas cuento este gel de baño de vainilla macadamia y coco y ni lo he olido que igual voy gastando los de ciaja pero pues yo que sé es que vi este tan apetecible con la macadamia y tal que lo pedí a ver si soy capaz parezco un gato con guantes con las uñas bueno huele increíble a vainilla a tope como a mi me gusta pues este y después he pedido dos pinceles de vanity tools que son dos de mis favoritos este es que no sé ni si tienen nombres la verdad creo que todos ponen vanity tools y ya está hay braces ah no crease y pencil pues el pencil este pincel me encanta bueno lo voy a sacar de aquí porque así no no lo vais a poder ver bien este me gusta mucho para bueno os lo enseñé en el vídeo de mis pinceles de ojos que os lo dejáis por aquí es un vídeo eterno pues este me gusta mucho porque es muy redondeadito y tiene el pelo bastante separadito y me gusta mucho para difuminar bien toda la línea de pestañas inferior me gusta mucho mucho y también para difuminar un lápiz así pues eso que quede muy difuminado y nada definido en la línea superior pero sobre todo para el inferior me encanta como productos que juntos van geniales sería este pincel y la sombra naked 2 de la paleta naked basics estos dos para difuminar cualquier sombrita por ahí debajo queda como súper natural y súper bien integrado y este pincel me encanta y os lo recomiendo muy mucho y el otro bueno este se llama pincel pincel pencil lo he leído al revés este es este y este otro porque nunca tenemos suficientes pinceles de difuminar igual también es así como bastante suavecito y este pues bueno lo utilizo para integrar bien las sombras y me encanta están muy bien los pinceles de vanity tools y son muy baratitos entonces bueno que pasa con esto que pasa con beauty make up pues que me da la oportunidad de ofreceros un sorteo que es un vale de 20 euros para que podáis gastar en su tienda entonces todo esto los requisitos todas estas cosas como siempre porque ella pide sus requisitos y yo los míos también para el sorteo lo vais a tener todo en el blog vale así que pues eso es un sorteo nacional eso sí porque la tienda es a nivel nacional y lo tenéis todo 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 explicado en el blog y tenéis que participar desde el blog igual que el último sorteo con la Narcisista y nada más os quería hablar de un producto que también bueno este me lo regalaron en un evento de la Roche-Posay y es que os lo quería recomendar totalmente porque sabéis que bueno sabéis o no tenéis por qué saberlo pero os lo he contado varias veces yo utilizo protección solar en la cara durante todo el año y esta me está encantando es la Antelios XL Ultra Light y tiene un factor de protección 50 plus y creo que ya no quiero otra nunca más en la vida viene en 50 mililitros que parece muy pequeño pero viene en 50 mililitros es como una base de maquillaje me encanta porque al absorberlo la piel se queda completamente mate y generalmente cuando me doy cualquier protección solar en la cara se queda o blanquecino o muy untuoso y tengo que esperar a que se seque un poco antes de maquillarme o aunque no me vaya a maquillar es que me veo ahí como súper brillante y esta queda completamente mate si tenéis la oportunidad de probarla os la recomiendo 100% me encanta o sea es que me está encantando me gusta muchísimo y sé que cuando se me gaste la compraré me parece una pasada y hasta aquí el vídeo de hoy creo que no me dejo nada no os olvidéis pasaros por el blog que os dejo en la caja de información espero que os haya gustado este vídeo ya me comentáis si tenéis si conocéis algunos de estos productos si vuestros bolsillos me odian que ya me lo habéis dicho más de una los míos también me odian a mí y todas estas cosas que os digo que muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Gracias!